¿Sabías que los esteros de Liberá están en la final para elegir una de las 7 maravillas naturales argentinas? ¡Claro! Porque los esteros tienen payé. Pero para ganar, los esteros necesitan tu voto. Elegir las 7 maravillas es muy fácil. Ingresa al sitio www.sietemar.com.ar Selecciona la opción Esteros de Liberá, Parque Nacional Liberá y otros 6 atractivos para completar la lista. Confirma tu votación introduciendo tu correo electrónico o Facebook. También lo podés hacer enviando un SMS al 1515 con la palabra Esteros. Juntos podemos lograr que este orgullo de los correntinos sea una de las 7 maravillas naturales argentinas. ¡Vamos, chamigo! ¡Votá! ¡Que Liberá somos todos!